Feria Regional Tabasco 2012 te presenta los mejores eventos charros Martes 11 de Diciembre, Gran Charreada Baile en el Enzo Charro, Villa del Refugio Miércoles 12 de Diciembre, Gran Corrida de Toros en el Enzo Charro, Villa del Refugio Recuerda, los mejores eventos charros en la Feria Regional Tabasco 2012 ¡Te esperamos!